Hacia las 10 y 50 de la noche de este jueves, la comunidad reportó al Cuerpo de Bomberos de San Gil un incendio en el kilómetro 5 de la vía San Gil-Bucaramanga, vereda Montecitos. La conflagración se presentó en una bodega que almacena abono orgánico, ubicada a 150 metros de la estación de servicio La Palo Blanca. De inmediato las unidades acudieron para controlar la situación. En el momento se actúa y se ve que está quemándose un vehículo tipo camioneta y algunos recipientes, unos tanques plásticos aproximadamente, entre más de 6 y 7 tanques plásticos, los cuales en su interior estaban vacíos pero tenían residuos al parecer como de una sustancia aceitosa, lo que hizo que esto prácticamente elevara las llamas y se pidiera apoyo nuevamente a la estación para acudir con otro vehículo a poder combatir esta conflagración. Los habitantes en este sector vivieron momentos de angustia puesto que la bodega en donde se produjo el incendio está a solo 150 metros de la estación de servicio La Palo Blanca. Por eso fueron necesarios dos vehículos tanques del Cuerpo de Bomberos para controlar la situación a tiempo y evitar una tragedia mayor. Debido a la cercanía de los tanques de almacenamiento de combustible. Esto prácticamente es digamos un establo o una bodega en el cual estaba este material. Estaba construido con madera y latas de zinc, también pues la madera hizo que se propagara rápidamente el incendio y llegara hasta el vehículo tipo camioneta en el cual ayudó también a que prácticamente todo esto en un área de unos, por decir, 400 metros cuadrados quedara totalmente destruido. Según el primer reporte las pérdidas fueron total en esta bodega de almacenamiento y también en el vehículo que se encontraba. De otro lado el Cuerpo de Bomberos atendió otro hecho registrado a las 2 de la mañana de este viernes en la vía San Gil Socorro, exactamente en el sector El Raizón, cuando reportaron que un vehículo cargado con gas se incendió o se afectó en una de sus llantas generando la conflagración. Al parecer una de las ruedas se frenó por recalentamiento, se incendió. Esto se presentó aproximadamente a las 2 de la mañana en la vía San Gil Socorro, en el sitio llamado El Raizón. La comunidad hizo el llamado, pero también, esto es muy importante, no se propagaron las llamas, pero era un incidente que realmente era de bastante riesgo debido al combustible que transportaba este vehículo que es gas propano. Entonces unidades del Cuerpo de Bomberos de San Gil auxiliaron y prestaron el apoyo precisamente a esta situación, se dio enfriamiento, ya había sido apagada la rueda, pero se procedió a enfriamiento al tanque para bajar la temperatura y evitar que de pronto esto pudiera causar alguna explosión o la fatiga del material. Gracias por ver el video.